Soy Javier Faroni, tengo 49 años, soy diputado por la quinta sección electoral. Yo nací en un pueblito de la provincia de Córdoba, que se llama General Roca, un pueblito muy chiquito, de menos de 2.000 habitantes, y vivimos allí hasta los 11 años, nos fuimos a vivir con toda mi familia a Mar del Plata. Mi papá era comerciante, tenía una mueblería en el pueblo en ese momento, después vendió la mueblería, tuvo una carnicería, se dedicaba siempre a vender, era un buen vendedor. Mi mamá era docente, era maestra en el colegio, y después cuando nos mudamos a Mar del Plata también, en sexto y en séptimo grado la tuve a mi mamá de maestra, así que he sufrido bastante de tener a mi mamá en el día a día las 24 horas, porque la tenía en el colegio, después me iba a mi casa con ella, así que... Pero fue una linda experiencia. Recuerdo, mi papá era presidente del club de fútbol del pueblo, o sea que vivía metido en el club, más allá de... Estudiaba y después me iba al club, y me quedaba hasta la noche con mi papá en el club. Y yo, para mí fue muy fuerte, porque pasar de un pueblo de 2.000 habitantes a Mar del Plata, era... yo estaba feliz, fue fuerte, pero para mí era... tenía mucho miedo a la ciudad, pero a la vez la disfrutaba mucho. Conociendo la ciudad, con mi abuela Josefina nos encontramos en el Teatro Provincial, en la puerta del Teatro Provincial, con Carlin Calvo. Y en esa época Carlin era Dios, porque estaba en la mejor época de una novela que se llamaba El Rafa. Y yo le pido entradas al teatro. Le digo, yo quiero... queremos venir a ver a la noche el teatro, de cara rota, obvio. Y él me dice, bueno, listo, vengan, venís vos y tu abuela a la noche al teatro. Y cuando vamos a la noche, al boletero, pedimos las entradas, me da las entradas al boletero y yo le digo, no, yo quiero ver la obra de atrás. La verdad que todavía ni sé por qué se me ocurrió decir eso. Y el boletero me dijo, no, nene, rajá, andá a ver la obra, tomá tus entradas. Y le dije, no, no, yo quiero ver la obra de atrás, yo quiero ver la obra de atrás. Que vayanle a preguntar a Calvo. Y le fueron a preguntar a Carlin y Carlin dijo, sí, que el nene venga atrás. Y me enamoré de todo eso. Tenía 12 años, recién llegado al pueblo, me enamoré de eso. Y le pedí volver al día siguiente. Y me dijeron, bueno, listo, volvé. Y volví a ver la obra de atrás. Y así me hice como el chepiba. El tercer día comprame los cigarrillos, al cuarto comprame una Coca-Cola, al quinto controlame cuánta gente hay en la sala, tomá un cuenta ganado. Y así empecé a ver el mundo del teatro. En marzo se iban todos. Y entonces yo tenía que resolver cómo hacía para estar en contacto para el verano que viene. Porque yo me quedo acá. Empiezo la secundaria. ¿Quién? El teléfono no existía, Whatsapp no existía nada. Se olvidaban. En Dolores ya no sabían quién era el nene, obviamente. Entonces, todo ese invierno, iba al colegio y después me recorría los teatros con mi papá tenía una panadería en Mar del Plata, con facturas a tomar mate con todos los boleteros. Y me hice todo un trabajito todo el invierno. Y cuando llegó el verano, yo tengo la cifra antes que todos. El primer día de función, bueno, ya en la previa yo ya estaba. El primer día de función, empezó la función y yo me hice todo un pique por todos los teatros de Mar del Plata para saber la cifra de los demás. Y cuando terminó la primera función, yo tenía ya la cifra de todo el resto. Entonces, a partir de ahí pasé a tener poder porque yo tenía la información y nadie la tenía. Entonces, ¿dónde está el pibe? ¿Dónde está Javi? ¿Dónde está Javi? Porque la cifra. Entonces, ahí empecé a tener, digamos, tenían necesidad de mí. Yo lo que necesitaba es que generen la necesidad de tenerme. Y bueno, seguí así todos los veranos, trabajando más, aprendiendo y haciendo asistencia de producción o producción ejecutiva. Hasta los 16, que tengo una oferta de, después de haber hecho 4 o 5 temporadas, de venir a trabajar a un espectáculo, a una revista de tango en el Lora Membrides, haciendo la producción ejecutiva. Con Goyeneche, Norma Ponce, Estampone, Copes, María Nieve. Una revista musical de tango impresionante. A los 19 años, casi 20, produzco en el Maipo una obra que se llamaba El Zorro, un espectáculo musical infantil con Pablo Ragu y Diego Torres. En esa época eran, uno estaba en la banda de Golden Rocket, en Canal 13, y el otro estaba en Amigos Son los Amigos, en Telefón, en Canal 8. Y los junté a los dos, hicimos en el Maipo un espectáculo musical de Lina, un elenco bárbaro, y no fue nadie, fue un fracaso, yo quito que tenían 45 puntos de rating cada uno en su programa, y al teatro no iba nadie. Estaban las tortugas ninjas en el Luna Park, y reventaron las tortugas ninjas. Yo me paraba en la puerta del Maipo, en Corrientes y Esmeralda, y venía, creía que del obelisco venían bandadas de chicos. Fue un padre, eran manifestaciones de chicos. Yo vine en todo a ver el Zorro, y pasaban derecho para el Vasco, para el Luna Park, no entraba nadie. A lo mejor voy a decir, esto va a gustar, va a pegar, no pasa nada, y a lo mejor es una obra, me gusta la obra, pero bueno, veo qué pasa, y termina explotando. Me pasó un montón, me pasa siempre. En Carlin tenemos una, somos casi hermanos. Yo a Carlin le debo todo. Si Carlin no hubiese dicho, sí, que el nele venga atrás, yo no sé qué sería. Yo tengo una relación personal con Sergio Massa por fuera de la política, de la amistad de la vida, de encontrarnos y de tener cosas en común. Y trabajamos mucho en Tigre cuando él era intendente, con toda la parte de cultura y todo el manejo de cultura, de las acciones culturales de Tigre. Yo no era funcionario de nada, era un amigo que lo estaba ayudando. A partir de ahí empecé a trabajar con él y con Mar del Plata, que es una ciudad a la que amo y a la que le debo todo, y me puse a laburar fuerte hasta que en el 2015 me ofreció la posibilidad de encabezar la lista de diputados, y obviamente que era un halago y así lo hice. Durante mucho tiempo yo escuché que decía la política de servicio, la política es cambiar las pequeñas cosas. Opinaba muy distante de esos dichos. Me llamó muchísimo la atención cómo fui corroborando lo equivocado que estaba. Y hoy creo eso. Creo que la política logra cambiar pequeñas cosas, pequeños sectores, pequeños grupos de gente, pequeños grupos de ciudadanos, de estar mejor, de modificar su estilo de vida, de cambiar ciertos parámetros de su día a día. Estoy convencido de eso hoy. Gracias.